Muy buenas a todos. Continuamos la cobertura del mercado ciclista con este nuevo noticiero en el que trataremos todas las novedades de la Astana con Santiago Umba o Harold Tejada, el J.K. Lula con Plap o Peña, varios pro teams y otros protagonistas individuales como Miguel Ángel López, Nelson Paules, Peter Sagan, Chris Froome o Jani Moscon. Recordad que el jueves subió otro noticiero de las novedades del mercado, con Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Pogacar, Sepp Kuz y el Ineos como protagonistas, por si no lo habéis visto. Ya sabéis que un like, comentario y suscripción siempre se agradecen y mucho. ¡Vamos con el vídeo! Comenzamos este noticiero con el J.K. Lula y su nuevo fichaje, Luke Plap. La joven promesa australiana tenía contrato con el Ineos para la próxima temporada, pero decidió romperlo y marcharse al equipo de casa, el J.K., con el que ha firmado por cuatro temporadas. Plap cuenta con un enorme potencial para las cronos y las vueltas por etapas que no ha podido demostrar en muchas ocasiones en el Ineos, y este año se crono campeón australiano en ruta y finalizó segundo en el UA Tour, tan solo por detrás de Renko Benepoel. Ahora llega el J.K. y disfruta de mayor libertad, aunque compartirá algunas carreras con el líder absoluto, Simon Yates. Siguiendo con el equipo australiano, no continuará en el mismo la próxima temporada Lucas Postelberger. El austriaco, ganador del Hong Kong Cyclothon, la primera prueba puntuable para el ranking inútil 2024, tan solo ha durado un año en su nueva aventura. Por lo contrario, siete de sus compañeros se agraron en 2024, siendo uno de ellos Jesús David Peña, que mostró su buena condición escaladora en tours como el de Austria, tercero en la general, Eslovenia, quinto y etapa y Wanshee, octavo a final de temporada. Otro es Felix Engelhardt, que tenía contratos para 2024, pero han decidido prorrogarle por uno más. Normal, pues ha mostrado un gran potencial en terrenos sinuosos y sprints reducidos, con victorias en la Persemp Alfredo y una etapa de la Vuelta a Castilla y León, además de ser segundo en la Japan Cup. También tenemos a dos de 25 años que han renovado hasta final de 2025, el sprinter Campbell Stewart, que consiguió su primera victoria de nivel en la última etapa de la Cross Race, y Kellen O'Brien, un buen rodador con potenciales de las clásicas, como demuestran su séptimo puesto en A Través de Flandes el año pasado o el noveno en la Vuelta a Colonia este año. Ambos se centrarán en los Juegos Olímpicos de París durante buena parte de 2024. Por su parte, el estadounidense Lawson Craddock ha renovado por un añito más tras cuajar un buen tour de Francia, y seguirá aportando su carácter de terreno. Y los dos últimos que continúan en el Juegos por dos años son dos grandes rodadores veteranos del equipo, Chris Jules Jensen y Michael Hepburn. El primero, Danesh, lleva ya 8 años, mientras que Hepburn está en el Green Age desde su creación en 2012. Continuamos con el Astana Kazakistan Team, que continúa su revolución de cara a 2024. En esta ocasión, además de la retirada de Davide Martinelli, con 30 años, ganador de etapa en los tours de Polonia y la Provenza, tenemos 5 fichajes y 200 renovaciones. Estas últimas son todas salidas por una temporada, y destacan especialmente las de Christian Scaroni y Harold Tejada, de 26 años. El Punxeri italiano obtuvo buenos resultados este 2023, finalizando segundo la Arctic Race of Norway y en el top 10 de varias clásicas como el GP Miguel Indurain, el Industria y Artigianiato y la Copa Bernocchi. Su objetivo en 2024 será obtener su primera victoria como profesional. Por su parte, el escalador Tejada ha cuajado una muy buena segunda mitad de temporada, finalizando en el podio en el Tour de Turquía y en el top 10 en el de Suiza, Gran Piemonte y una etapa del Tour de Francia. Otro escalador que ha renovado es Vadim Promsky, un año más joven que Tejada y que se dejó ver en un par de etapas en el Giro de Italia y finalizó quinto en el Tour de Lancaui. Los otros dos kazajos que han renovado son el veterano Dimitri Gruzdev, quinto en los Juegos de Asia, que a sus 37 años cumplirá su decimotercera temporada en el Astana, y Jeff Genick-Giddich, que lleva tiempos sin brillar como hace unos años, aunque este 2023 gana dos etapas en el Tour de Van y fue segundo en el Nacional Kazajo y los Campeonatos de Asia. En cuanto a los fichajes del Astana, el primero es el de una joven perla colombiana, Santiago Umba, de tan solo 20 años. Tras tres años al cobijo de Gianni Sabio, quien le define como un talento natural, único para la escalada, Umba dará el salto al World Tour en 2024 y será el mismo más joven de la renovada plantilla del Astana. 2021 fue su mejor año, finalizando en el Top 4 del Tour de Alsacia, el de Saboya Mont Blanc y la Vuelta al Táchira. La segunda llegada es la de Michele Gazzoli, que ya estuvo en el Astana en 2022, hasta que fue sancionado de un año por dopaje no intencionado. Volvió a la competición este agosto con el Friar al Kazajo y brilló con victorias de etapa en la Arctic Race of Norway y el Tour de Bulgaria, desvelándose como un velocista puncher. Gazzoli ha firmado por dos temporadas con el Astana. Un lanzador más para las llegadas masivas será Rudiger Selig. El veterano alemán ha firmado por una temporada con el Astana, tras unos años en el loto en los que no se ha mostrado al nivel suficiente para los sprints del World Tour, pero podría ser un elemento importante para Mark Cavendish y Max Kanter. Los otros dos son Daniel Marukin y Anton Kuzmin, los dos mejores ciclistas kazajos en equipos continentales de esa temporada. Marukin, un rodador experto en pruebas rompepiernas, ha firmado hasta final de 2025 y viene de brillar en el Calemario Asiático, imponiéndose en la general del Tour de Van, el GP Kultepe o el Tour de Boston League 2, además de varias victorias parciales. Por su parte, Anton Kuzmin ha fichado por un único año y tiene un perfil más escalador, como demuestran su victoria en el Tour de Kandovan y sus buenas generales en los Tour de Irán, Estambul o Sarjá. Dentro del Top 5 en todos ellos. Los dos siguientes capítulos los dedicaremos a una serie de renovaciones y fichajes anunciadas por formaciones World Tour. La primera es la de una de las sensaciones del inicio de temporada, Nelson Paules, que ha prorrogado su estancia en el EF Education Easy Post hasta el final de 2027. El estadounidense quiere volver a apostar por las clásicas dadoquines, finalizando este año quinto en la Rande van Blanderen y tercero en a través de Flandes, y sueña con ganar un monumento y el Mundial. Su enfoque estará, por tanto, en las carreras de un día, pero también volverá a mostrarse en las montañas del Tour de Francia. Seguimos con el Soudal Quickstep, que ha anunciado a sus ciclistas número 24 y 25 para la próxima temporada. El primero es Bert van Lerberge, que ha renovado por dos años como uno de los mejores lanzadores del pelotón y gran compañero de equipo. Seguirá cumpliendo la misma labor, la de lanzar los sprints a su íntimo amigo Tim Berlier, y en contadas ocasiones podrá ir en busca de sus propios resultados. Y el segundo es una muy interesante apuesta, Gianni Moscone. Tras dos años anónimos en el Astana, el italiano ha firmado por una temporada con el equipo belga y gracias a su apodo de Il Trattore, sustituye a Tim De Klerk, el tractor original. No hemos de olvidar que Moscone no llega a la treintena y en 2021 estuvo a punto de ganar la Paris-Roubaix. Lefebvre no cree que todo el potencial de Il Trattore haya desaparecido, pero la pelota está en su tejado y ha de demostrar que en el Quickstep no se han equivocado con su fichaje. En 2024, Moscone volverá a centrarse en las clásicas. Además, Patrick Lefebvre desveló que Moscone realmente era su viejísimo séptimo ciclista, el mínimo establecido por la UCI, por lo que entendemos que los dos restantes, que todavía no han sido denunciados oficialmente, son el escalador James Knox, que renovará con el Quickstep, y el fichaje del joven Paul Mañer. De la Arkea Samsic, Arkea B&B Hotels en 2024, tenemos dos renovaciones. La primera es la de Kevin Ledanois, que ha renovado por una temporada y continuará ejerciendo como capitán de ruta en su décimo año en la estructura. Y la segunda, por dos añitos, es la de velocista Amaury Capio, cuyo 2023 quedó marcado por una tendinitis en la rodilla que le impidió debutar hasta finales de agosto. Pero no olvidemos que su 2022 fue brillante, con victorias en el GP La Magse Yes y una etapa del Evoque de la Magenne, además de innumerables puestos de honor en carreras de un día. Otra renovación es la del escalador Anton Palzer con el Bora. Si bien justo hablamos de él en el anterior noticiero, ahora la continuidad del esquiador de montaña con los alemanes ya se ha hecho oficial. En 2024 continuará apoyando a sus líderes en las subidas, aunque quiere contar con alguna oportunidad que otra y desea probarse en Gravel. Y por parte del DSM tenemos la confirmación de los dos fichajes que tanto se rumoreaban. El potente rodador neerlandés Julius Vandenberg, un jugador de equipo ideal al que veremos rodando al frente del pelotón con las escapadas, y Emil Sliepins. El letón abandona al Lidl Trek y se une al grupo de velocistas del DSM, en el que jugará un papel en el tren de los sprints, pero también podrá buscar sus propios resultados en ocasiones. Ambos han firmado únicamente para la próxima temporada. Damos paso a los pro teams y empezamos con las novedades de los mejores. Del loto Destiny tenemos la renovación de nuestros corredores clave, Jasper Deboist, que tenía el contrato para la próxima temporada, pero han decidido prolongarlo hasta el final de 2026. Además de lanzar a Arnaud De Lille en los sprints, Deboist espera tener su oportunidad en alguna prueba del World Tour y brillar en las carreras de un día belgas, habiendo ganado este año la Egmont Cycling Race. Del Israel Premier Tech tenemos que hablar de 5 ciclistas. Tras la marcha de Ben Hermansson Cofidis, Domenico Pozzovivo sigue en busca de equipo. El veterano italiano espera obtener una última oportunidad de disputar el Giro de Italia y empatar así el récord de más participaciones, 18. Eso sí, no tiene nada concreto todavía con equipo alguno. Quienes sí seguirán en el Israel son Michael Woods, Chris Froome y Guillaume Baván. El primero, cuya renovación no ha sido anunciada oficialmente, confirmó a Radio Cycling que continuará compitiendo en el Israel hasta que se retire, ya sea a finales de 2025 o 26. El canadiense, de 37 años, ha cuajado una buena temporada con victorias en el Tour de Francia y la Ruta Occitania, además de ser cuarto en la Flecha Balona y sexto en Cataluña. En cuanto a su compatriota, Vaubán, con el equipo casi desde sus inicios, ha renovado un año más y continuará siendo importante en las clásicas del norte y la preparación de los sprints. Este 2023 finaliza el noveno en A Través de Flandes. Y de Chris Froome tenemos que tiene toda la intención del mundo de cumplir el contrato que firmó cuando se unió el Israel en 2021. El cuatro veces ganador del Tour acordó cinco temporadas con el equipo, por lo que se quedará hasta el final del 2025, fecha en la que probablemente se retire del ciclismo. Por cierto, si estáis interesados en conocer la situación del loto de Israel de cara a su posible ascenso al World Tour en 2026, tenéis el vídeo que aparecerá en pantalla. Continuamos con el 1X, que anunció la ampliación de contrato de uno de sus mejores ciclistas, Rasmus Thiller, hasta el final del 2027. El noruego lleva varios años destacando en las semiclásicas belgas y este año se impuso en la Dwarf d'Orget-Hageland y en una etapa del Tour de Gran Bretaña. Veremos si tralada este éxito en los próximos años a las competiciones World Tour. Sobre Total Energies tenemos que su manager, Jean-Gené Bernatot, aseguró en declaraciones a Web France que el equipo contará con 23 efectivos para 2024, habiendo tenido que tomar decisiones dolorosas por el camino. Estos son dos menos que la temporada pasada y aunque no he visto que hayan sido anunciados de manera oficial, Valentin Feogón y Fabien Duby continuarán con el Total Energies el próximo año. El primero se impuso en la Paris-Camembert y fue segundo en la Polinormande, mientras que Duby participó en la Vuelta a España. En el apartado dedicado a los equipos continentales hablaremos del futuro del Peter Sagan y sus dos secuaces, Daniel Oss y Maciej Boznar. Terminamos este segundo bloque del Pro Teams con el Q36.5, del que tenemos tres renovaciones y cuatro salidas. Las tres primeras son por una temporada y se trata del escalador Mateo Badilati, cuarto en la general del Sibiu Tour y quinto Turquía, el combativo rodador polaco Kamil Malecki y el mejor hombre del equipo suizo este 2023, Mateo Moschetti. El sprinter italiano volvió a brillar tras salir del Trek Segafredo y obtuvo victorias en la Clásica de Almería y el GP de Isvergues. Además, posiblemente también continúen en el equipo Mark Donovan que ha cuajado una sólida temporada con su victoria en el Sibiu Tour o el doble quinto puesto en el Tour de Gran Bretaña y el Giro de Sicilia y Simon Zagnock que finalizó el decimocuarto en la Bredene Coxaide. Y los cuatro que no continuarán en el Q36.5 son el veterano rodador Jack Bauer que he visto que se retirará a sus 38 años, Corey Davis y Antonio Pupio que no sumaron ningún resultado destacable y Alessandro Fedeli que finalizó en una brillante tercera posición la Ex von Frankfurt y sumó otros buenos resultados en el GP de un Morbihan o la Vuelta a Castilla y León. Además, según la gacheta de los Sport Alessandro Fanceliu estaría cerca de fichar por el Q36.5 De 23 años el escalador italiano prometía bastante con su tercer puesto en el Tour de Antalya 2020 o su cuarto en el del Porvenir 2022 pero se ha estancado un poco a poco en el Leolo. Hemos de actualizar de nuevo los proteins italianos y empezamos con el Leolo Poltico Meta en 2024. Más allá de la posible salida de Alessandro Fanceliu al Q36.5 que hemos visto antes ha surgido el rumor en varios medios latinoamericanos de que Miguel Ángel López podría unirse a las filas del Polti. Personalmente creo que es muy difícil casi imposible que este movimiento se pueda concretar si es que tuviera un mínimo de verosimilitud. Superman está suspendido provisionalmente por la UCI desde el 25 de Julio por posible uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas a la disputa del Giro de Italia 2022. Sería rocambolesco que en estas condiciones y a la espera de un posible castigo mayor cualquier equipo se arriesgase con el fichaje del escalador colombiano. Además juraría que un corredor en la situación de Miguel Ángel López no puede disputar competiciones sancionadas por la UCI precisamente en las que compite el Poltico Meta. Salvo que las cosas cambien y mucho no veo a Superman siendo compañero de Jonathan Restrepo y Germán Darío Gómez en 2024. Por parte del Corratec tenemos un nuevo fichaje el del velocista puro Jakub Maretsko para 2024. Con casi 50 victorias como profesional entre el calendario asiático el Tour de Hungría o el ZLM Tour Maretsko podría aportar muchas alegrías al Corratec en etapas puramente llanas. Si se le lleva el calendario adecuado como en sus años con el Willier de Restina a Maretsko se le puede sacar muchísimo rédito. Y de la Bardiani tenemos 5 nuevas renovaciones varias de ellas de corredores y prospectos clave para el equipo. El sprinter Enrico Zaroncelo ha renovado hasta final de 2026 tras firmar una brillante temporada con 11 podios y 4 victorias en los tours de Kingai Taihu Lake Taiwán y la Belgrado Banja Luca. Misma duración de contrato que Martin Marcellusi que se estrenó en el Giro y mostró un buen nivel en carreras de un día como Gran Piemonte y la Esborn Frankfurt en la que estuvo escapado en solitario. Por dos temporadas han renovado el joven Alesio Martinelli con resultados como el sexto en el Giro Next Gen segundo en el trofeo Piva y cuarto en el Istrian Spring Trophy y el trofeo Andrax y Manuel Etarozzi que tuvo un fuerte inicio de 2023 ganando a Mallorca de la Montaña en la Vuelta a San Juan y una etapa en el Tour de Ruanda. Y por último tenemos al Luka Konnagi que ha firmado para 2024 tras mostrar su velocidad y capacidad en terrenos rompepiernas con podios en los tours de Dinamarca y Turquía o el GP Adrian Mobile. Además del Caja Rural formación que se ha visto involucrada estos últimos días en un posible escándalo con el Dr. Maynar el mismo Superman López ha anunciado dos renovaciones. Se trata de David González que se estrenó como profesional en el GP Torres Vedras y firmó una sólida vuelta a España y el escalador checo Michal Slegel que también disputó la ronda española y finalizó en cuarta posición el GP Torres Vedras. Por parte del Bingle tenemos la confirmación de la plantilla 2024 que estará formada por 21 ciclistas. Hemos de actualizar cinco nuevos fichajes hasta el final de 2025. El primero Luis Fliegen viene del Intermarché tiene experiencia en las tres grandes vueltas y ha acojado a lo largo de su carrera buenas actuaciones en competiciones belgas como el Tour de Bologna o Le Samin. Eso sí llega principalmente como capitán de ruta. Como nueva opción para los sprints el Bingle se ha hecho con Sasha Uemais. Afectado por problemas de salud desde temporada con el Human Power Health Uemais tan solo pudo brillar en el Tour de Lankau donde firmó varios podios y una victoria. Seguro que en 2024 le veremos delante en las clásicas belgas de nivel punto uno que finalicen a la sprint como hizo este año el velocista Mateo Maluchelli que tras sus puestos de honor en el GP Montser la Paris Chonique o la Heitz Pijel deja el Bingle y firma por una temporada con el GCL Team Ukiyo japonés. El siguiente es Jell Vermut que combina carretera de 5Cross y este año con el final del Inter Marseille logró ser segundo en el Province Cycling Tour belga y cuarto en el de Bretaña. El cuarto es Giacomo Villa un puncher que ha acumulado buenos resultados con el Viese Carrera como la victoria en el prestigioso trofeo viva. Y por último Luca Macis estuvo como aprendiz desde agosto y tiene buena capacidad en los recorridos sinuosos como ha demostrado en el calendario amateur francés. Los cuatro compartirán equipo la próxima temporada con Louis Blouet que a pesar de numerosos problemas de salud y personales luego finalizar séptimo no quiere coerse y quedó segundo en la etapa de la tropicala Misa Bongo y Ceriel de Sal que ha renovado por dos años y se caracteriza por ser un corredor muy combativo. Además de Maluchelli no continuarán en el Bingle Remy Merz sexto en la presencia en Alfredo un classicómano como Guillaume Van Keelsburg que podría haberse obligado a la retirada como Mertz y Alexis Geran. Este último ha firmado un contrato con el Philippe Wagner-Bazin un nuevo conti franco-belga heredero del material velo. Este año Geran fue octavo en el Tour de Turquía séptimo en la tropicala Misa Bongo y su victoria de etapa en la Copie-Bartali fue la victoria en solitario más larga entre los profesionales 95 kilómetros para ser exactos. Y en cuanto a Van Keelsburg que ha actuado mayormente como capitán de ruta hace poco le hicieron saber que desde el equipo esperaban que finalizase entre los 10 primeros en las clásicas de mayor nivel en la temporada. Y finalizamos la segunda división con el equipo que subiera la misma el año que viene el TDT Unibet que ha anunciado el resto de fichajes para contratar una plantilla de 20-21 ciclistas. El primero es el sprinter Sebastián Nielsen procedente del Colo Quick que ha destacado en el calendario nacional danés y fue top 5 en el Ringerike GP y la Paris-Troyes. El segundo es Baptiste Souillet que destaca más en la montaña con un décimo puesto en Alps y Sertour o vigésimo primero en Laine. Otra incorporación francesa es la de Adrienne Meij que también destaca en montaña como demuestran sus buenos resultados en el Tour de Alsacia el de Mirabel o la Ronde Lizard. Un fichaje especial es el de Gilles Johanink un ciclista granjero a tiempo parcial de 26 años que ha llamado atención este año con el contín irlandés Abloch por su punta de velocidad finalizando tercero una etapa del Tour de Kinga y Lake. Y la última incorporación es la del británico Zef Kiffin que ha destacado muchísimo este 2023 al finalizar sexto en la general del Tour de Gran Bretaña frente a Van Aert, Sheffield, Mulberger o Carlos Rodríguez además de segundo en la Cray's Brace Elites y cuarto en el Tour de Montbeliag. Todos ellos salvo Johanink han firmado por dos temporadas y Kiffin proviene del Saint Piran el conti británico al que se marcha Harry Tanfield que fue miembro de la plantilla del TDT esta temporada y se impuso Jasper De Bois en la Houston Coors una carrera de ferias belga. Otro de los ciclistas que dejan el TDT Gentle Van de Velde tiene claro que no quiere parar y se ha puesto en contacto con muchos equipos. Eso sí, tan solo ha recibido ofertas de clubes belgas que compiten en carreras de feria no sancionadas por la UCI así que no tiene muchas esperanzas. Y finalizamos los ProTeams con el escalador Kevin Inkelar que no ha podido disputar ni una sola competición esta temporada por problemas en la arteria femoral y la cirugía requerida. Kevin trabajará estos meses bajo paraguas del equipo en su recuperación y posteriormente se tomará una decisión sobre su futuro. Vamos ahora con una serie de apuntes del mundo continental y empezamos con el futuro de Peter Sagan. Si bien la leyenda eslovaca se ha retirado del ciclismo en carretera de máximo nivel del World Tour el suyo no es un adiós definitivo de la ruta. Esto se debe a que Sagan tiene la intención de participar en algunas carreras de menor nivel que le sirvan como preparación de cara a sus objetivos de 2024 Mountain Bike Cross Country y su posible presencia en los Juegos Olímpicos de París. Peter está barajando dos o tres opciones junto a sus socios de Sportful y Specialized con los que tenía que acordar su próximo destino y una de ellas es el RRK Group Pierre Baguette Benzinol una formación continental eslovaca en la que su hermano Juraj Sagan actúa como director deportivo. ¿Y qué será de sus inseparables Daniel Oz y Maciej Boznar? Peter comunicó que Oz tiene un proyecto muy interesante entre manos pero no desveló los detalles mientras que Boznar podría continuar en activo con su manager en común Giovanni Lombardi negociando con varios equipos. Tenemos novedades también del escalador español Oscar Cabedo con pasado en el Burgos BH que continuará su peripo extranjero en 2024 con el ABTF Betau Feirense un continental portugués. Este año con el Vorarlberg austriaco finalizó segundo el Tour de Austria. Continuamos con uno de los mejores equipos continentales el checo ATT Investments que en 2024 seguirá contando con dos de sus mejores corredores de temporada Jakub Otruva y Matusz Stoček. Este último a pesar de coronarse doble campeón nacional eslovaco tan solo recibió una oferta profesional la del Koratek que rechazó en favor de continuar con su actual equipo. Y en cuanto a Otruva estuvo en negociaciones con algunos conjuntos profesionales como el Caja Rural pero finalmente optado por volver al equipo checo. Esta temporada ha brillado muchísimo siendo podio del Sibiu y Czech Tour campeón checo contra el Krono o Top 10 en la Cross Race y el Tour de Eslovaquia. La última novedad del ATT es que el sprinter Mikkel Rahim con pasado también en el Burgos BH se desvinculó del equipo el 31 de agosto. Esta temporada fue sexto en el GP Adria Móvil y séptimo en la Fien Rund. Seguimos con el Sprinter 36 años Timothy Dupont que tras filmar una grandísima temporada con el Tarteleto Isorex incluyendo victorias en los tours de Kingai Lake Estambul y Elas además de infinidad de podios y top 10 continuará en el Conti belga en 2024 a pesar de los contactos que tuvo con varios World Tour y Proteins. En cuanto a dos antiguos ciclistas del extinto B&B Hotels el fallido Paris Cycling City tenemos que Alain Boileau y Jeremy Lecroc disputarán la temporada 2024 en la categoría continental. Tras recalificarse como amateurs en 2023 Boileau ha firmado por el nuevo Conti franco-belga Philippe Wagner Bazzin mientras que Lecroc se ha sumado a las filas del Jean-Michel Aubert 93. Damos por finalizada esta nueva entrega de noticiero del mercado ciclista en la que hemos hablado de Eljei Calula el Astana con Santiago Umba y Tejada Miguel Ángel López Nelson Paules Peter Sagan Yari Moscon y otros conjuntos como el Labardiani el Bingle o el TDT Univet. Recordad que también podéis consultar la edición que subí el jueves con Aero Quintana y compañía y os anuncio que el próximo vídeo muy seguramente sea la segunda parte del análisis del ranking UZ 2023 y la pelea por el World Tour. No os olvidéis de darle like al vídeo y dejar un comentario si os ha gustado. Nos vemos en unos días.